¿Qué tal familia Mascoriente? El día de hoy te voy a enseñar unos tips súper importantes sobre primeros auxilios para nuestras mascotas. Bienvenidos. Bueno familia, como les contaba, este va a ser como una introducción a los primeros auxilios en nuestras mascotas. Los tips que les voy a dar ahora lo puede hacer cualquier persona, así no sea médico veterinario o auxiliar veterinario dado el caso, pero también te voy a mencionar algunos de los medicamentos que podemos mantener en el botiquín si es posible que contactemos un médico veterinario las 24 horas, por si alguna cosa llega a suceder, él nos indique cuánta dosis darle. Bueno familia, acá les tengo cuatro soluciones con las cuales podemos hacer limpieza de heridas. Es muy importante que tengamos claro en qué momento podemos utilizar cuál para poder que nuestro cachorro o nuestra mascota no se vea más afectado de la solución que le estamos brindando. Por ejemplo, el agua oxigenada es muy buena para retirar la sangre. Esto es muy útil por ejemplo para heridas que son un poco viejas, digamos si vamos a hacer un rescate de algún animal y vemos que tiene una herida llena de sangre pero la sangre ya está seca, que tiene muchos coágulos, podríamos utilizar el agua oxigenada. Esto nos ayuda a eliminar estos coágulos y poder observar bien la herida. Es muy importante tener en cuenta también que cuando son perros de pelo largo o que son muy peludos, lo ideal es que cortemos el pelo de la zona de la herida para poder brindarle una buena sepsia a la zona. También tenemos por acá el yodo. El yodo es muy utilizado también en heridas que son muy contagiosas, o sea que se pueden infectar fácilmente. Por ejemplo, cuando tu mascota se va para el pantano de la finca, de pronto se cortó y está empantanado, podemos hacer lavados con yodo diluido en agua súper bien y posteriormente lo secamos con una gasita y ya le podemos hacer la limpieza ideal con Ixer, Baxidin o cualquier producto con clorexidina que tengamos a la mano. Este va a ser el ideal para cualquier herida, para hacer la limpieza debido a que nos ayuda a que no se vaya a infectar la herida y hace una limpieza mucho más profunda. El alcohol, a pesar de que se utilizan humanos, el alcohol es bastante abrasivo y no es muy recomendado utilizarlo en este tipo de situaciones debido a que puede empeorar el sangrado. Entonces lo ideal es que mantengamos el alcohol aparte, pero lo traigo es para que ustedes sepan, porque siempre tenemos alcohol a la mano, lo ideal es que no lo utilicemos, dado el caso que es la última opción, pues lo podríamos utilizar, pero lo ideal es que no. También podemos utilizar soluciones salinas o agua estéril, de estas que vienen en bolsitas como los sueros que le ponen a los humanos cuando van a urgencias y esto también nos ayudará a limpiar bien la herida para poder ir ya al veterinario a que nos haga pues cualquier tratamiento que sea recomendado. Es muy importante que tengamos presente que para la limpieza de heridas es fundamental que utilicemos guantes, puede ser de látex, de vinilo y que utilicemos gazas. Este tipo de gazas son ideales porque, como pueden observar, no son tejidas, entonces no van a dejar el residuo que dejan las gazas tradicionales, estas que son como una mallita. Entonces estas nos van a ser súper fundamentales en nuestro botiquín para poder que realicemos esta limpieza de heridas. Entonces familia, si luego de realizar la limpieza de la herida vemos que existe una hemorragia o un sangrado bastante grande, lo ideal es que paremos ese sangrado. Entonces ¿cómo lo vamos a poder hacer? Con las mismas gazitas podemos hacer presión sobre la herida, ahí es muy importante que identifiquemos por dónde es que está sangrando para poder hacer la presión donde debe ser y posteriormente ponerle un poco de micropore alrededor, puede ser de la pata o de la herida, para que nos ayude a sostener la gazita y podernos dar tiempo de dirigirnos al médico veterinario para que este sea el encargado ya bien sea de suturar o de hacer bien la curación de la herida. Recordemos que estos son primeros auxilios, no es que con esto basta y ya, lo ideal es que con los tips que te estoy dando el día de hoy puedas dirigirte al médico veterinario pero vas adelantando el trabajo, ¿cierto? De pronto si nuestro gatito, nuestro perrito sufre un accidente automovilístico o nuestro gato sufre del síndrome del gato volador, que son estos gatos que viven en pisos altos pero ven un pájaro y se lanzan, pasa mucho y hay muchos accidentes, entonces si tenemos de pronto alguna fractura, si vemos que está desnivelada alguna extremidad de nuestro animal, lo ideal es que inmovilicemos la patica lo más posible. Esto lo podemos hacer con la ayuda de este tipo de vendas que son de algodón para que no vayamos a lastimar mucho a nuestro perrito, la envolvemos muy bien por toda la extremidad y posteriormente nos podemos apoyar bien sea de esta venda Coban pues que tiene autoadhesivo o podemos utilizar las vendas normales que utilizamos nosotros los humanos y ahí podemos darle bastantes vueltas para poder inmovilizar lo más posible esta extremidad y que en el momento de movilizarnos hacia el médico veterinario no vayamos a crear una afectación mayor. Bueno familia, para procesos de intoxicación, si nuestra mascota de pronto se come algún químico o toma algo pues indebido, lo que podemos utilizar son estas tableticas, también vienen en sobrecitos en polvo listos para diluir en agua. Esto es carbón activado, lo que nos va a permitir este principio activo es que disminuya la absorción en el intestino de esa sustancia que ha consumido y nos da tiempo para llegar al médico veterinario y poder que ya le hagan el tratamiento adecuado. Es fundamental también que si de pronto identificamos qué tipo de sustancia fue la que consumió nuestro peludo llevemos también un poquito o el frasco como tal para que nuestro médico veterinario sepa qué tipo de intoxicación es, qué tipo de sustancia es y así podemos poner en riesgo mucho menos la vida de nuestras mascotas debido a que se va a iniciar el tratamiento mucho más rápido y va a ser mucho más efectivo porque el médico veterinario va a tener conocimiento sobre a lo que se está enfrentando. Bueno familia, también pasa mucho que de pronto salimos a caminar con nuestro peludito, nuestra mascotica y resulta que está haciendo mucho calor o se para en el cemento o en el pavimento muy caliente y se puede quemar las huellitas. Esto va a traer problemas de cojeras pero lo que podemos hacer inmediatamente es como en nuestro botiquín ya tenemos el micropore y ya tenemos la gasa, vamos a coger las gasitas y lo vamos a humedecer. Lo ideal sería con agua estéril o solución salina pero si no tenemos pues el agua normal también nos va a funcionar y vamos a humedecerlo, lo ponemos en la huellita y con la ayuda del micropore lo vamos a dar una vuelta para evitar que se siga generando esta quemadura y así poder seguir pues nuestro camino mientras lo llevamos al médico veterinario para que ya nos establezca un tratamiento para ello. Bueno familia, también sucede mucho de que si de pronto nos vamos a pasear con nuestra mascota y le gusta mucho tirarse a la piscina, recordemos que la piscina tiene cloro y esto puede ser algo que le puede generar problemas de piel, una dermatitis debido a que después del cloro no se juaga con agua limpia sino que se deja secar al sol y esto le puede generar quemaduras, ¿cierto? Lo ideal para este tipo de situaciones es que depilemos la zona y utilicemos alguna crema como el sulfato de zinc o de aluminio o también el aloe vera también nos puede funcionar muy bien para disminuir este tipo de quemaduras esto nos dará tiempo suficiente para cuando lleguemos nuevamente a casa y podamos llevarlo al veterinario. Y bueno familia, estos son todos los insumos que debemos de tener en nuestro botiquín podemos tener uno dentro del carro y uno en la casa para que tengamos siempre a la mano todos estos insumos en el momento en que nuestra mascota pueda sufrir un accidente, ¿cierto? O sufra algún tipo de urgencia. Recordemos que esto no es el único tratamiento que existe, lo importante es que hagamos las cosas de la mejor manera y nos va a dar tiempo para que lleguemos al médico veterinario quien es el encargado idealmente de realizar este tipo de procedimientos. Y bueno familia, esto fue todo. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios y por favor no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Recuerda que más que mascotas son familia. Gracias. Gracias.